Después de miles de años de vigilia y espera, finalmente sucedió. Una noche, en la ciudad de Nazaret, una joven mujer llamada María tuvo una visita inesperada. Un ángel de Dios le dijo que ella tendría un hijo y que le pusiera por nombre Jesús, que significa, el Señor es nuestra liberación. Siendo hebrea, María seguramente conocía la promesa de un libertador. Estaba asombrada y confundida. ¿Cómo podría suceder esto? preguntó. Soy virgen. El ángel le dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre ella y concebiría un niño. Y sería llamado el Hijo de Dios. El plan de Dios se estaba revelando. Pero, ¿quién podría imaginarse que sucedería así? De las antiguas promesas de Dios, uno podría haber deducido que para vencer el pecado, el libertador sería alguien sin pecado. Así como Dios no tiene pecado. Pero, ¿quién pudiera haber imaginado que el libertador, el que Dios había prometido a través de los años, fuera el mismo Dios en forma humana? María estaba comprometida en matrimonio con un hombre hebreo llamado José. Cuando José se enteró que María estaba embarazada, se perturbó. Pero un ángel se le apareció a José en un sueño. Y le dijo que este niño era engendrado por el Espíritu de Dios. Y que libraría a su pueblo de sus pecados. Así que José tomó a María como esposa y la conservó virgen hasta el nacimiento del niño. Gracias. 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 Gracias.